El Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, el IAFA, informa a la población en general que los servicios de atención a pacientes se siguen brindando con normalidad tanto en la sede central como en los centros de atención integral en drogas CAIT, un ubicado aquí en Pérez Celedón. A pesar del contexto de emergencia en el que se encuentra el país, el personal de IAFA es un personal comprometido y consciente de que no pueden dejar de brindar la atención correspondiente a las personas que tienen problemas de consumo y por el mismo contexto se encuentran dentro de la población vulnerable, indicó el doctor Osvaldo Aguirre, director general de IAFA. Durante estos días, el personal de la institución estará confirmando vía telefónica las citas asignadas. Es importante que las personas que se encuentran con síntomas de resfríos o gripe no se presenten a la cita programada y se queden en su casa. En estos casos, las personas deberán llamar al teléfono 800 IAFA 800 y les brindará una nueva fecha para su atención. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y ante la situación actual que estamos viviendo en relación al COVID-19, desde la semana pasada el IAFA extremó las medidas de higiene en todas sus oficinas y emitió una serie de lineamientos técnicos con base en las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud para la Prevención de la Enfermedad Causada por el Coronavirus-19. Para los funcionarios de la salud que entren en contacto con pacientes, se establecen recomendaciones como estas. Mantener la distancia a más de un metro en caso de brindar asistencia, se debe utilizar mascarillas, guantes y bata. Lavado de manos frecuente, mínimo una vez cada hora. Aplicación correcta de protocolos de tos y estornudo. Evitar tocarse la nariz, boca y ojos. Cada consultorio de medicina, trabajo social, psicología, enfermería y terapia ocupacional debe contar con un dispensador de alcohol en gel y se debe utilizar en el momento en el que ingrese un paciente a este consultorio. Para las personas que utilizan los servicios de IAFA deben tomar en cuenta las siguientes medidas. Solo se permitirá el ingreso de las personas consultantes sin acompañante, con excepción de las personas menores de edad o casos que se requieran por evidente intoxicación o discapacidad. En caso de que una persona presente síntomas como tos, estornudo o fiebre, se le remitirá en primera instancia al EVAIS correspondiente. Cada paciente debe realizar el protocolo correspondiente de lavado de manos antes de ingresar a la institución. Para eso se dispondrá de un lugar adecuado para realizarlo. Un profesional en enfermería estará valorando y clasificando a los pacientes de acuerdo a la urgencia de atención. Se les tomará la temperatura, se les evaluará si tienen dificultad de respiración y en caso de presentar estos síntomas, se les aislará y se llamará el 911 para la atención correspondiente. Los pacientes que no presenten esta sintomatología serán atendidos con normalidad. Otra de las medidas adoptadas por la Dirección General de la institución fue autorizar el teletrabajo para aquellos colaboradores cuyas funciones así lo permitan. Adicionalmente se restringieron las giras, se suspendieron las actividades de movilización y los grupos socioeducativos. Esto como plan de contingencia para evitar situaciones de posible contagio.